www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual, estás en Clic Jujuy A la provincia de Tucumán, los aplausos, vamos también para Tucumana Fuertes los aplausos Los aplausos para la Tucumana La primera donosa nacional del Jardín de la República presente Y fue elegida en los años anteriores como primera donosa nacional La invitamos también a acompañar allí a la paisana saliente al escenario Y la segunda donosa es de Mendoza, pero no está presente Ella nos manda un saludo cordial Ella es de Mendoza y por supuesto María Belén Castillo Así que no pudo asistir en esta ocasión Un aplauso renovado para ellas Señoras y señores con el fondo musical de sonido mega Jujuy en toda su expresión En www.clicjujuy.com Cultura y gente La más completa guía de eventos, lugares, turismo, hotelería, servicios Clic Jujuy es espectáculos, fotos, videos y música de nuestra tierra Ingresa a www.clicjujuy.com Jujuy en toda su expresión ¡Ahí estamos! ¡Fátima Sosa de Jujuy! ¡Los aplausos! Candidata número uno Candidata número dos La paisana de Santiago del Estero También presente Beatriz Sargañeras La candidata número tres Guadalupe Aguirre La candidata número cuatro Anaís Yolieta Robles Señoras y señores Allí ya están ascendiendo las candidatas A ver los aplausos para la candidata que representa la provincia de Jujuy Fátima Sosa Candidata con el número uno Candidata número dos Ahí está saludando también Carlos Agatriz Argañeras Representa la provincia de Santiago del Estero Candidata número tres Su nombre es Guadalupe Aguirre Representa la provincia de Santa Y candidata número cuatro Yolieta número cuatro Yolieta Robles Representa la provincia de Tucumán El aplauso de toda la concurrencia Para todas las candidatas A paisana nacional de la tradición Y por supuesto ¿Por qué no brindarles el aplauso y las gracias A la representante de Santiago del Estero A la paisana nacional saliente Gracias Gracias por la primera donosa También de Tucumán Gracias por haberse presentado dos años Son las únicas que tuvieron dos años ¿Sí? Así que mil gracias Señoras y señores Les invitamos Entrega de presente floral A todas las candidatas El señor Ariel Tarifa Ariel Tarifa entonces va a entregar También entrega presente A todas las candidatas A cargo de la señora Lili De Verde Violeta Ahí está la señora Lili de Verde Violeta También se entrega de obsequios La señora Lili de Verde Violeta Entrega presente a cada una de las candidatas A paisana nacional Verde Violeta está presente En cada coronación Proclamación de paisana provincial y nacional Dedicada a vestir al gauchaje cogeño Y más que nada A las paisanas y mini paisanitas Tratando de que la tradición Se siga extendiendo Y no se acabe nunca Gracias Verde Violeta Señoras y señores Se está procediendo con este acto De entrada de obsequios A las participantes por supuesto De esta elección De paisana nacional De la tradición Que lindo cuadro Realmente una linda postal Que podemos apreciar Desde este sector Lo que podemos apreciar Allí en el escenario Toda su expresión En www.clickjujuy.com Cultura y gente La más completa guía de ventos Lugares Turismo Hotel Servicios Clique Jujuy Es espectáculos Fotos Videos Y música De nuestra tierra Ingresa a www.clickjujuy.com Jujuy en toda su expresión Señoras y señores Familia tradicionalista De Jujuy Familia gaucha De nuestra querida República Argentina En noviembre Jujuy Está junto a la tradición Junto a la federación gaucha Jujuy Ya el jurado Ha emitido su veredicto El día de ayer Compartieron las actividades De salón La danza La expresión cultural Las preguntas Hoy le tocó La actividad de campo Ya se hizo respectivo Su masge de planilla Ya tenemos El puntaje total Este año Esta octava elección Son pocas Pero están presentes Yo creo que a través Porque el tema de la pandemia Pero dijeron Si esta provincia Si volvemos a Jujuy Para compartir esto Que es hermoso Vivir la cultura Y la tradición Señoras y señores Ya tenemos Uno de los nombres Es Flamante Segunda Donosa Nacional De la tradición Año 2021 La representante Que obtuvo Trescientos cinco Punto Ella es La Señorita Intrigue W. Click Jujuy Punto com Carla Beatriz Argañaraz De Santiago De Santiago Del Estero La delegación De Santiago Del Estero Es La Segunda Donosa Nacional El aplauso El aplauso Para ella De los pagos Del Mistol Hoy presente Y por supuesto Compartiendo Esto que es La semana De la tradición Acá en Jujuy Muy bien Señoras y señores Querido Marco Que estamos viviendo Esta tarde Y ha llegado La hora De conocer A otra Paisana Por supuesto Que va a tener El título De ser Paisana Nacional En este caso Primera Paisana Donosa Donosa Primera Donosa Nacional Amigas Amigos Ha llegado El momento Ella obtuvo 306 Puntos Según Los jurados Primera Donosa Nacional De la Tradición Por el Año 2021 Atención Familia Tradicionalista Es Primera Donosa Nacional De la Tradición La Representante De la Provincia De Jujuy Fátima Sosa Fuente Los aplausos Señoras y Señores Fátima Sosa Allí Están Las Bujeñas Están Las Santiago Ellas Están Representando Al Gauchaje Argentino Están Representando A Nuestro A Nuestra Querida También Confederación Gaucho Argentina Que hoy Está Su Presidente También Compartiendo Esta Fiesta Llegó El Momento Más Esperado De Esta Tarde www.jujuy.com Muy bien amigos Son dos provincias Una de ellas Va a ser por supuesto La nueva paisana Nacional De la Tradición Le queremos agradecer Porque son dos provincias Que están Aquí quedan Provincia de Salta Y provincia De Tucumán Pero Le brindamos El aplauso A todas ¿Qué les parece? A Jujuy Santiago ¿Sí? También Por supuesto A La gente De Tucumán De Salta ¿Ah? A Rosario Y Carolina Que son Asalientes También ¿Sí? Muy bien Ahora Si ha llegado La hora De la verdad Vamos Chinito Conocemos Al nombre Principal De esta elección Señoras Y señores Familia Tradicionalista De la República Argentina Convocada hoy Jujuy Jujuy Es Flamante Paisana Nacional De la tradición 2021 2022 La señorita Que obtuvo 311 puntos La representante La representante Pero ante el aplauso Para despedir A la paisana Nacional Saliente Sí A María A María De Santiago De Santiago Del Estero Gracias María Del Rosario Gracias Santiago Gracias Gracias También Por supuesto A Carolina Del Valle Navarro De Tucumán La donosa Saliente También Emocionada La chica Claro Que sí Esa emoción De que cuando han llegado Y ahora Cuando se van Pero siempre van a quedar grabados En el corazón De los jujeños En el corazón De la Federación Gaucha Jujinia En esta hermosa jornada Ahora sí Ya tenemos En nombre La flamante Paisana Nacional De la tradición En esta octava Edición Es La representante De la provincia De Tucumán Anaís Yuliana Robles Anaís Yuliana Robles La Tucumana Del Jardín De la República Paisana Nacional Señoras Y señores A ver El aplauso Para todas Las candidatas Y agradecemos También a Guadalupe Aguirre de Santa Que se quedó Con 302 puntos Gracias Gracias Anteña Linda Por supuesto Por tu participación Y compartir con nosotros Con la gente De Jujuy Con la gente Que rodice Temento Allí está El nombre De la flamante De la flamante Paisana Sí Ella es Juliana Robles Del Jardín De la República De Tucumán Muy bien Señoras y señores Vamos a empezar Ahora A llamar a las personas Que van a colocar Los atributos Ya tenemos La nueva Paisana Nacional Es de la provincia De Tucumán Señoras y señores Vamos a invitar Al delegado De Santiago del Estero Coloque la banda A la segunda Dosa Nacional Pablo Paladera Vamos a invitar También a colocar La banda La primera Dosa Ahí vemos La moción Presidente La operadora Ocho Jujuy Don Marta León Muy bien Señores Ahí están Las bandas Por favor A ver Arielito Si acompañamos Un poquito Las bandas Señoras Y señores Vamos a invitar Entonces Ahí está Ariel Tarifa Llevando la banda Para la Segunda Donosa Y agradecemos Le brindamos Un aplauso A la segunda Donosa saliente Que es de la provincia De Mendoza Que hoy No pudo Estar en esta edición Para Medina Belén Castillo Le invitamos Señor Pascual Cardoso Entrega la banda La primera Donosa Amigo Vicepresidente Por favor La Colocación De la banda A la primera Donosa Nacional Amigo Vicepresidente Rosalía Escobar Rosalía Escobar David Se va a preparar Al escenario Mientras Mientras Vemos Al vicepresidente Al vicepresidente Yo Por favor Que sube Mientras Un Gracias por ver el video.